Acción. Aquí está la voz. Sí, perfecto. Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio que se llama la florería My Flowers que dice que desea llevar el registro de los pedidos que se han generado durante el día para poder contabilizar el precio de los despachos y los productos más vendidos. En este contexto le solicita a usted la construcción de una solución que le permita apoyar el control y contabilización de sus productos. Se necesita construir una aplicación WPF que permita el registro, modificación y eliminación de los pedidos. Para poder realizar el desarrollo de la solución deberá considerar los siguientes requerimientos. Ya, aquí está clarísimo que aquí se está describiendo la parte de la clase. ¿Cuál es la clase aquí? Sería la pedido. Entonces los pedidos se deben registrar la siguiente información, número, que es un valor entre 1 y 300, esto significa que tiene validación, tipo de despacho que puede ser domicilio o local, no tiene validación porque es una enumeración, tipo de producto que puede corresponder a un ramo o arreglo, que también es una enumeración, tamaño que puede ser chico, mediano o grande, que también es una enumeración. En base a la información del pedido se debe calcular su precio, el cual se obtiene acorde a la siguiente tabla de precio. Entonces aquí la herencia está dada por el tema de ramo o arreglo. ¿Ya? Entonces, y el ramo o arreglo contiene también un polimorfismo aplicado sobre una interfaz. Que la interfaz aquí sería la de precio. Porque todos tienen que sacarle el precio, por lo tanto aquí la interfaz se aplica sobre las clases para que polimórficamente cambien el precio. ¿Ya? Luego, si el despacho es a domicilio, se deberá realizar un recargo de 1000 por ramo y 1500 por arreglo. Perfecto, ahí hay una, con la enumeración también se hace un recargo que posiblemente sea una suma de algún valor. ¿Ya? La aplicación WPF debe controlar las excepciones en el registro y modificación de los datos del pedido, informando el mensaje respectivo entregado por la exception. Perfecto. Se debe contar con un botón que permita cotizar el valor del pedido en base a los datos de despachos, productos y tamaños, que son las enumeraciones. Se debe disponer al final del formulario un grupo de botones que permita realizar las siguientes consultas. Número de despachos a domicilio y local, suma de los precios por tipo de producto, promedio de precios por tipo de producto, número de los pedidos de mayor precio. Y eso es puro limpio. ¿Sí? Entonces, empecemos a desarrollar el puesto. ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? No, no, no. Ya. Entonces, por lo que se parte, lo que yo les dije así como una mecánica de proceso de cómo hacer esto, es que partan por la biblioteca de clases. Ya. Entonces, se van y hacen un archivo nuevo, proyecto, que es la primera vez nomás se coloca el nuevo proyecto. Biblioteca de clases. Y le vamos a llamar a esta biblioteca, 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 myflowers, y la solución con otro nombre, que sea solución, myflowers. ¿Ya? Y tenemos entonces aquí la clase. Lo que les he recomendado bastantes veces es que borren esta clase inicial. Y, luego de borrar eso, lo que hagan es crear un nuevo elemento, que sería un diagrama de clases. Ya que eso va a facilitar bastante la creación de clases. Entonces aquí, entidades. Luego de eso, teniendo claro ese cuento, entonces, armamos la clase respectiva. Que en este caso, lo primero que yo les he dicho que generen, que es lo que se va a utilizar sobre todo lo demás, son las enumeraciones. ¿Ya? Como primer paso. Entonces aquí, agregar enumeración. Y la primera enumeración que voy a colocar es tipo despacho. Solamente porque es la primera. Pero recuerden que en el archivo uno puede hacer más de una enumeración. Y dije, para que no ocupe tanto espacio. En este puro archivo que está acá, puede colocar el public enam tipo despacho. Como también todos los demás enam. Como por ejemplo el public enam tipo producto. ¿Bien? Y colocamos acá cada uno. Que sería domicilio igual cero. Y el otro era local igual uno. ¿Bien? El otro era ramo igual cero. Arreglo igual uno. Y por último era el tamaño. ¿Ya? Sería public enam. Tamaño producto. ¿Bien? Tamaño producto. Y ahí entonces colocamos los valores de la enumeración chico, mediano y grande. Ahora, todas estas cosas necesitan, como son de la enumeración propia, necesitan los summary. ¿Bien? Colocamos cada summary. Que sería triple latch. Representa los tipos de despacho. Y acá sería. Representa los tipos de producto. Y más abajo. Triple latch. Representa los tamaños de los productos. ¿Bien? Ahora que ya está esta parte lista. Entonces nos vamos directamente a generar las clases en conjunto con su herencia. ¿Bien? Entonces acá, después de esto, vamos a entidades. Y tenemos todas las enumeraciones. Por lo tanto acá podemos agregar la clase que en este caso será pedido. Que es la que representa las características propias de lo que se va a regalar aquí. ¿Ya? Entonces nos vamos al código fuente de pedido. Y acá, como es de elaboración propia, lo mismo. Tienen que colocar su summary. Triple latch. Y representa la información de un pedido. Si alguien va un poco atrasada, no coloque los summary para seguir el ritmo. ¿Ya? Reacciona. Ya. Una de las cosas que tenemos acá distinto, a diferencia de los otros ejercicios, es que el número, se fijan que el pedido tiene un número y dice valor entre 1 y 300. Hasta el momento solamente nos habíamos centrado en armar la herencia, armar la interfase, armar el link, pero no habíamos puesto validaciones. Ahora se tiene que mezclar todo. Entonces acá, este número necesita un campo, porque esto tiene validaciones. ¿Bien? Entonces, aquí dejamos private int-numero. Solamente porque hay validaciones. Y luego, inmediatamente después de esto, hacemos la property que tiene la validación. ¿Ya? Entonces aquí sería public int-numero, que es con mayúscula. Recuerden que las properties son con mayúsculas. Como no hay un tratamiento especial para la salida, se coloca simplemente get abre llave, return, guión bajo número. Ahí estamos diciendo, entrega lo tal cual. ¿Ya? Ahora, en cambio, en la parte del set, ahí sí que hay una validación. Tenemos set. Y allí, podemos hacerlo de dos formas. O buscamos el error en base a la inconsistencia del valor. O decimos al tiro que asigne el valor de acuerdo a una consistencia del valor. ¿Ya? Yo voy a colocar acá una inconsistencia. Porque los números tenían que estar entre 1 y 300. Por lo tanto, si es menor a 1, es inconsistente. Si es mayor a 300, es inconsistente. Entonces acá sería, if el valor es menor a 1, o el valor es mayor a 300, entonces esto significa que esto es un error. Y los errores, en este caso, se tomaban en cuenta como... Aquí no me tomó un... El valor es aquí, al lado de mí. Aquí falta. Ya. Y como las excepciones de este tipo tienen un tipo de exception en particular, es argument exception. Entonces aquí nosotros decimos, throw new argument exception. El número debe estar entre 1 y 300. Bien. Y ahí entonces tenemos consistencia en ese valor. Ahora. En caso contrario, en cualquier otro caso, como no hay más validaciones, simplemente sería, asigna número al valor. En este caso es equivalente a colocar el else. Porque como después de esa condición, si uno le coloca esa asignación, significa que en cualquier otro caso igual asigna. ¿Ya? Sí, pero es que se acostumbra cuando hay una situación de este estilo a no colocar el else, para no colocar tanto código. Se ve como guachito. Claro, se ve solito. Ahora, lo siguiente es bastante más amigable porque como son enumeraciones, simplemente no se les da una validación. Entonces uno dice simplemente public. Public, en este caso sería tipo despacho. ¿Me salí de algo? Ah, me salí de la clase. Aquí. Es en esta llave. Entonces sería public, tipo despacho, despacho. Y como no tiene ninguna validación porque es una enumeración, entonces es get.icom a set.icom. Y como es de elaboración propia, faltan los dos colocados en los summary. Aquí, este de acá es retorna o asigna el número de despacho. Más abajo sería retorna o asigna el tipo de despacho. Y después vienen dos enumeraciones más. Que sería el public, tipo producto. Le llamamos producto. Get.icom a set.icom a. Después, public, tamaño producto. Tamaño. Get.icom a set.icom a. Bien. Y se le coloca sus respectivos summary a cada uno. Bien. Aquí sería retorna o asigna el tipo de producto. Más abajo sería retorna o asigna el tamaño del producto. Bien. Y como cualquier clase, no se le olvida hacer el constructor sin parámetro. Porque por lo menos en .NET es uno de los requisitos de cada clase. ¿Ya? Aquí sería public pedido. Y esto representa el constructor sin parámetros. Y los constructores no asignan estados ellos solos. Tienen que ocupar el init. Entonces, this.init. Y desde init se genera el código auxiliar del método. Y ahí tenemos el init. Y el init también tiene un summary. Porque tiene que representar algo. En este caso, lo que representa es que inicializa campos y propiedades. Y hay que tener en cuenta que las cosas que tengan validaciones se colocan los valores en los campos. Las cosas que tengan enumeraciones se colocan con properties. ¿Ya? Entonces. Y un bajo número tiene validación. Por lo tanto, no se coloca el número con mayúsculas. Se coloca ahí un bajo número. Sí. Porque si no, va a activar al tiro el acceptor. ¿Ya? En cambio, despacho. Es una numeración. Por lo tanto, no tiene validación. O cualquier campo que no tenga validaciones no se coloca el campo. ¿Ya? Vamos a decir que por defecto va a ser tipo despacho a domicilio. Y producto, por defecto, va a ser tipo de producto a reglo. Y el tamaño, por defecto, va a ser chico. ¿Ya? Por defecto. Entonces. Ahora vamos a crear entonces una interfaz. ¿Ya? Vamos a ir a la parte de entidades. Vamos a dar clic derecho. Agregar. Interfaz. Y la interfaz le vamos a llamar IPedido. ¿Ya? Y este interface, entonces, como es de elaboración propia. Entonces colocamos. Cipres Latch. Y le decimos representa el contrato para los pedidos. ¿Bien? Y nuestro aspecto transversal que estamos evaluando, en este caso, es el precio. Pero también existe otro. Porque si bien el precio que debemos obtener tiene que ser a partir de las características del pedido. Pero también tenemos otra cosa. Tenemos que todos los pedidos tienen que ser cotizables. Entonces es una cualidad propia de los pedidos. Ante cualquier pedidos. Ante cualquier pedido y cualquier característica se debe cotizar. ¿Ya? Entonces vamos a dejar en la interfaz el método cotizar que depende de el tipo despacho. Depende de el tipo producto. Y depende de el tamaño del producto. Que vamos a llamar tamaño. ¿Bien? Con eso tenemos la interfaz. ¿Bien? Ah, me faltó aquí. Entonces. Ahora que tenemos la clase padre. Y tenemos la interfaz. Ahora podemos crear la clase hija. Porque tenemos tanto de quien va a heredar. Como de quien va a implementar. Para poder hacer polimorfismo. ¿Ya? Entonces. Hacemos lo siguiente. Pescamos desde entidades. Y ahora que tenemos y pedido. Vamos a crear las dos clases hijas de pedido. Que se notaban acá en el cuadro. Que eran ramo y arreglo. ¿Ya? Entonces acá vamos a decir agregar clase. Y le vamos a decir que es. Arreglo. Y vamos a agregar otra clase más. Que es. Ramo. ¿Bien? Ya. Ahora. Con esto. Vamos a heredar de aquí. Y vamos a implementar y pedido. ¿Ya? Porque es un comportamiento propio del arreglo. Y un comportamiento propio del ramo. Dependiendo de las características que son las del tamaño. ¿Ya? Entonces vamos a decir que. ¿Cuál es? ¿Estas numeraciones? No. Están siendo visibles nomás. Como para saber qué es lo que son. Pero. Pero están adentro de la clase pedida. No es que se tengan que hacer aparte. Bueno. Se tienen que hacer aparte al comienzo. No es que estén haciendo. Estén fluyendo de alguna otra manera. Uno la ocupamos aquí. La propiedad despacho. En la propiedad producto y tamaño. Cada una. No es que se tengan un solo archivo. ¿Por qué están separadas? Si me dedico todo en un solo clase. Ah. Es que. Se ven porque están. Aunque estén en un solo archivo. Se van a ver separadas. Es una forma. Aquí. Pesca el archivo de acá de tipo despacho. Arrastralo para acá. Y ahí te van a aparecer. Sigamos entonces con el arreglo. Entonces acá. Tenemos public class arreglo. Y va a heredar de pedido. Y va a implementar y pedido. Bien. Y fíjense aquí. Cuando uno le apreta clic a y pedido. Sale una cosa media azul. Y después aparece este icono. De implementación de código. Y le decimos que. Coloque implementar la interfaz y pedido. Y sale así. Bien. Coloquemos el summary. Aquí. Representa la información. De un. Pedido de tipo arreglo. Bien. Eso. Eso era más arriba. Na 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 na. La 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 la. Ahí. Y acá es. Retorna. El precio. De un ramo. De un arreglo. Bien. Retorna el precio de un arreglo. Sí. Entonces. Este get que está acá. Entonces lo vamos a hacer distinto. Este get depende de un precio. Que vamos a tener que calcular de acuerdo a una. Alguna característica. Acuérdense que aquí. Se diferenciaba respecto al tamaño. Ya. Entonces acá. Si se fijan en el cuadro. Cada tamaño tenía su propio precio. Para. Para un arreglo en particular. ¿Se fijan? Entonces. Tenemos que hacer un switch. Sobre los tamaños. Entonces vamos a hacer primero. Una variable. Que tenga. El precio. ¿Por qué una variable? Porque en alguna parte nos decían que había descuento. Oye. Perdón. Había recargos. Que eran por el tema del despacho. ¿Ya? Entonces. Dejamos una variable. Para primero. Darle el valor. Y después. De hacerle el recargo. Y esas dos operaciones. Las hacemos en ese mismo get. ¿Ya? Entonces acá. Ocupar los snippets de código. Switch. Luego. Tab tab. Y tenemos ahí. Switch on. Luego colocamos. Esta mano. Porque justamente es. El tamaño. Y. Apretamos click. Y tenemos ahí. Todos los casos. Bien. Por cada caso. Hay que colocar los precios respectivos. Para el tema del arreglo. Tenemos. 8000. 10.000. Y 12.000. Entonces acá colocamos. Precio. Igual a. 8000. En mediano. En mediano. Colocamos. Precio. Igual a. 10.000. Y en grande. Colocamos. Precio. 12.000. Bien. Para el tema de default. No tenemos precio. Así que. Simplemente no está. Y el default nuestro. Va a ser que el precio sea cero. Bien. Entonces. Ahora. Tenemos que también validar. En ese mismo momento. Ya que tenemos el precio. ¿Cuál es el recargo? ¿Cómo se ve el recargo? Cuando es a domicilio. Se tiene que sumar. Más valor al precio. Entonces decimos que. Si. Despacho. Igual igual a. Tipo despacho. Punto domicilio. Y ahí estamos comparando la enumeración. Entonces. Ahí se produce un recargo. ¿Cuánto era el recargo para el arreglo? Si vamos al enunciado. Dice que. Si el despacho es a domicilio. Se deberá realizar un recargo de mil por ramo. Y mil quinientos por. Arreglo. Entonces tenemos un mil quinientos. Bien. Entonces acá vamos a decir que. Precio. Más igual. Que. Mil quinientos. Recuerden que este más igual. Es lo mismo que el precio. Es igual a precio. Más mil quinientos. Bien. Luego de ya hecho el recargo. Para este caso particular. Que es el arreglo. Entonces uno retornamos el. Retornamos el precio. Y tenemos listo por lo menos este get. Bien. Ahora. Una vez hecho el tema del precio. Ahora hay que hacer el tema de la cotización. Entonces. Aquí simplemente. Colocamos el summary respectivo. Que va a salir algo grande. Luego. Retorna. El precio. De un ramo. En base a la información. Remitida. Esto de acá. El parent name despacho. Es el. Tipo de despacho. De un arreglo. El precio de un arreglo. En base a la información remitida. Ese es el tipo de despacho. El tipo de producto. Y el. Tamaño del producto. Bien. Y ahí estamos haciendo la pega bien. Ya para que después. El programador vea. Este código está limpio. Bien. Entonces. Entonces. Para cotizar. Se necesita que. Creemos un objeto auxiliar. De arreglo. Ya. Para crear objetos auxiliares. Uno puede llegar. Y crear. Con el mismo. Hacer un constructor. Que se llama de propiedades. Que eso yo lo he hecho otra vez. Pero no lo había explicado. Uno aquí. Si coloca. Arreglo. Arreglo. Es igual a new. Arreglo. Ya. Abre y cierra aparente. Si. Ahí uno lo que está diciendo es. Estoy ocupando el constructor. Pero en el mismo momento. En que uno está creando. Ese objeto. Uno puede decir. Le voy a pasar. Parámetros específicos. Se los voy a asignar. A propiedades específicas. Cuando uno. ¿Cómo uno lo hace eso? La meta. Abre llave. Y cierra llave. Punto y coma. ¿Qué está haciendo ahí? Estoy diciendo. ¿Qué valores van a tener. Cada propiedad. Yo quiero. Específicamente. Tres propiedades. Voy a decir que. Despacho. La propiedad despacho. Es igual a. Este despacho. Que viene por parámetro. Fíjense que son iconos distintos. Y es con coma por si algo. Y producto. Es igual a. Producto. Que ese es un parámetro. Por eso está en azul. ¿Ya? Y luego. Esta mano. Ahí. Ese es un icono que sale como con una mano. ¿Bien? Que es una property. Y después cuando uno coloca esta mano con minúscula. Sale como un cubito. Un cubito azul. Ya. Ese cubito azul es un parámetro. ¿Bien? Entonces ahí. Lo que hicimos es. Crear un objeto. Y le pasamos al tiro esas tres propiedades. ¿Bien? 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 No. Porque es el último parámetro. Fíjense que es como cuando llamáis un método. Ahí es. Es lo mismo. Luego de eso. Ahí uno puede ya retornar el precio. Porque tiene todos los datos suficientes. Uno dice acá. Return. Arreglo. Punto. Precio. Y ahí se calcula. Entonces desde ahí tenemos entonces la cotización. Ahora. Esto mismo que está hecho acá. No hay que ser un mago para decir que. Es la misma cosa que hay que hacer el otro lado. Ya. Entonces aquí. Desde el último. Este de acá. Que sería el último cierre de llaves. Para del método cotizar. Vamos a copiar esto. En la papelera. Ahí. Todo esto. Copiar. Desde acá. Desde el cierre cotizar. Hasta. Antes del abre llaves de la clase. Y nos vamos a dirigir ahora a. A ramo. Y dentro de ramo vamos a pegar. Y ahí ahora lo que hay que hacer es. Cambiar. Pedido. Coma y pedido. Y se coloca el despectivo summary. Que es de. El ramo. Que en este caso sería. Representa. La información. De un pedido. De tipo ramo. Bien. En B aquí. Retorna el precio de un arreglo. Se fijan que hay varias partes. Dice arreglo. 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 ¿No es cierto? Ya. Pues entonces aquí. Es sencillo lo que hay que hacer. Editar. Buscar y reemplazar. Reemplazar. Reemplazo rápido. Entonces acá vamos a buscar. Arreglo. Y lo vamos a reemplazar por. Ramos. Los que sean con mayúsculas. Y buscar arreglo con mayúsculas. Y los que sean ahí con mayúsculas. Reemplazar todo. Oye lo reemplazo todo. Dios mío santo. A ver. Ahí se mandó un cagazo. Ahí está. R. Ramos. Y este es. Ramos con minúsculas. Ya. Buscar y reemplazar. Del arreglo. Cambié todos los que decían arreglo por ramos. Pero al final ¿qué pasó? Quedó con minúsculas. Sí. Estos de acá había que cambiarlos por minúsculas. Ya. Es que en el buscar y reemplazando le puse que distinguiera entre mayúsculas y minúsculas. Ah. Qué pasó. Entonces quedaron con mayúsculas estos dos. Los de abajo. ¿Eh? ¿También? Ya. Entonces. Hay que poner los precios que son del ramo. Aquí eran 8.000, 10.000 y 12.000. Ya. Aquí son 5.000, 8.000 y 10.000. 8.000 y 10.000. Y el recargo no es 1.500. Es 1.000. ¿Bien? Y. Con eso ya está listo el precio. Y esto queda tal cual. En vez de que se arreglo el ramo nomás. Así que no hay que hacer ni un tratamiento distinto. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces ahí ya está hecho el ramo. Ya. Lo siguiente acá es. Es llegar y armar lo que hicimos ayer que es la parte de colecciones. ¿Quién es el que va a hacer la colección? Aquí es el pedido collection. Entonces hay que pescar acá. Desde las entidades. Y crear una nueva clase. Que le vamos a llamar. Pedido collection. Este pedido collection. Hereda de un list. De pedido. ¿Bien? Y este list de pedido. Va a tener toda la definición. Que tiene que ver con. La parte de los links. ¿Ya? La responsabilidad de. De. De poder hacer todos estos cálculos. Es del que conoce. A la lista de elementos. Entonces como él mismo. Es una lista de elementos. Él se conoce. ¿Ya? Él puede a través de su dis. Determinar todas las partes del link. ¿Ya? Entonces. Colocamos primero. Un constructor. Eh. Sin parámetro. Sería public. Pedido collection. Vamos a ir acá. El constructor. Sin parámetro. Y más abajo. Vamos a empezar a colocar. Cada uno de los links. Que necesitamos. El primero era. Dice. Número de despachos. A domicilio. Y local. Entonces. Como tiene. Ambas enumeraciones. Es cosa que le pasemos. Por parámetro. El. Tipo de despacho. Y sabremos. Si es. La cantidad. El número de despacho. De domicilio. O si es de local. Bien. Entonces aquí. Colocamos. Public int. Eh. Contar. Por. Despacho. Y le pasamos como parámetro. El tipo despacho. Despacho. Y link. Es maravilloso. Para poder saber eso es. Return. Dis. Punto. Hay que filtrar. ¿No cierto? Ya. Esto es distinto como está en el video. Pero. Yo prefiero que lo hagan así. Que primero piensen en filtrar. Y después que cuenten. Ya que sale más descriptivo. Entonces acá. Where. Where. En paréntesis decimos. Q. Lambda. Voy a ponerle P mejor ya. Para que no digan. Q. Lambda. P. Lambda. P. Lambda. Es. P. Punto. Despacho. Igual. Igual. Despacho. Y. Luego que ya está filtrado por el despacho. Le decimos. Count. Bien. Y hay que colocar su respectivo SAMR. Que sería. Retorna la cantidad de pedidos. Por. Tipo de despacho. Y el parámetro es. Tipo de despacho. Y ese es nuestro primer link. El segundo link sería. El. De. Dice. Sumar. Suma de los precios por tipo producto. Perfecto. El parámetro de tipo producto. Y lo que tiene que hacer es sumar los precios. Y los precios ya están calculados. De hecho necesitan un casteo. Hay que ver. De que tipo es. Bien. Entonces veamos. Vamos a ir acá. Y vamos a hacer el. In. Sumar por producto. Tipo producto. Producto. Y vamos a decir acá. Hacemos el lambda. Entonces. Pescamos acá. Y decimos. Return. This. Where. Filtramos. Tenemos que filtrar por el tipo producto. Sería. Eh. Pelanda. Solamente para que no ocupen eso. Le voy a poner otra. Otra letra mejor. Telanda. Telanda producto. Telanda. Igual. Producto. Telanda. Telanda. Bien. Luego. Le vamos a decir que seleccione. Seleccione el precio. Pero fíjense que acá. Necesitamos el polimorfismo. Polimorfismo. Porque puede ser que sea un arreglo. O que sea un ramo. ¿Quién es el encargado de hacer polimorfismo dentro de las operaciones que sean de método? El encargado es la interface. No es la clase pedido. Porque la clase pedido va a tratar de calcular un precio propio. Pero en cambio la interface como no tiene código. Delega la responsabilidad a quien lo implemente. Y ahí se va a diferenciar. Y ahí eso es polimorfismo. Bien. Entonces. Aquí vamos a decir. Select. Eh. Voy a cambiar la letra. T. Telanda. Oye. Ni siquiera eso. Pelanda. Para que se den cuenta que el nombre no es importante. La operación es la importante. Pelanda. Pelanda. Vamos a decir que. A P primero lo vamos a castear. Por I pedido. Bien. ¿Qué estamos diciendo ahí? Llevémoslo a la interfaz. O sea. Estamos obligando a que ese objeto P. Que es de tipo pedido. Tenga que diferenciar en algún método. Su precio. Bien. Luego. Vamos a decir. Del resultado de haber casteado ese objeto a la interfaz y pedido. Le vamos a sacar el precio. Entonces. ¿Qué significa eso? Que. En el momento. En que diga precio. Va a tener que detectar. De qué instancia fue. Va a decir. Ah. Soy arreglo. Entonces calculo precio de arreglo. O si soy. Ramos. Voy a calcular el precio de ramos. Y ahí está polimorfismo. Aplicado. Y lo convertir en una interfaz. Bien. Y luego. De esto quiero que todo esto se sume. Sum. Sí. Se puede hacer la misma suma. Mira. Este mismo código. Lo voy a mostrar de otra forma. Podría haberse hecho así. Return this where. Voy a colocarlo al ladito. Este producto. Igual igual producto. Punto sum. Suma. La suma es una. Una restricción. Le puedo decir exactamente esta parte. Y eso significa lo mismo. Pero prefiero que los diferencien. ¿Ya? Porque se nota. Es más visible. Así que. Claro. Que se note. Que es lo que estáis filtrando. Es más descriptivo así. Ahora. Los que ya programan limpio. De harto tiempo. Tratan de no ocupar tanto código. Así que tratan de hacerlo. De la forma que está más abajo. ¿Es que el paréntesis que viene. 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 Este. Cierra esto. Ya. Y colocamos el respectivo samarito. Retorna. Retorna la suma. De los pedidos. la suma de los precios perdón, de los precios por pedidos de acuerdo al tipo de producto y lo que tiene acá como parámetro es el tipo de producto bien ya, el siguiente es según lo que sale acá promedio de precios por tipo producto bien dado que es un promedio entonces tiene que ser un dado public double precio promedio por producto tipo producto producto y dado que es un hay un precio promedio o sea, puede existir de que no existan ocurrencias entonces le colocamos al tiro el el try catch y dentro de este catch colocamos return 0 en el caso que sea correcto que existan datos entonces que haga el promedio lo único que hay que hacer acá es hay que pescar primero filtrar por el producto luego de filtrar hay que seleccionar de nuevo el precio con la interface polimórtica y luego de eso hay que en vez de sumar hay que promedio bien entonces aquí sería return this.where t t lambda producto igual igual producto ahí está el filtro luego de eso se selecciona lo que quieres hacer el promedio seleccionar t lambda y pedido p p no ahí está t punto precio y luego esto average y tenemos el promedio y colocamos ahí el respectivo respectivo summary que sería retorna el promedio de precios de los pedidos de acuerdo al tipo de producto bien bien ya y el siguiente dice lo dice aquí que es números de los pedidos de mayor precio bien resulta que los números de pedidos los números son números o son int bien y puede ser que uno con un solo precio encuentre varios de ellos a diferencia del ejemplo que hicimos ayer que nos traíamos solo uno ahora nos vamos a traer todos los que coincidan con el máximo precio bien entonces si número e int uno puede decir que el método retorna un list de int hoy son todos los números de pedidos y vamos a decir números mayor precio bien números mayor precio entonces primero tenemos que determinar cuál es el mayor precio el mayor precio es int mayor e igual a dis punto max ah pero antes de hacer el max voy a colocar select select p lambda de quién de i pedido p precio bien y de eso le voy a sacar el max que es como les vengo explicando vamos a filtrar por el precio y de esos precios yo quiero el máximo bien si me fijan de todos los pedidos está sacando el máximo porque no tiene where la otra forma sería que uno colocara aquí int mayor es igual a dis punto max p lambda y pedido p punto uy p punto precio es exactamente lo mismo es que las funciones que son las count los zoom los max los que intervienen en una operación implícitamente estás diciéndole que estás filtrando por algo es un requisito filtrar entonces la misma función puede hacer el filtro antes que tú le hagas select hace de ambas cosas si tú no le colocas nada te dice toma lo filtrado claro decir cuál de estos campos es el que tienes que hacer el cálculo pero como aquí ya se seleccionó el campo entonces le quitaste despega le quitaste solamente pesca este list de int que es el resultado de esto el list de int de esto hace el max aquí lo que le estáis diciendo es primero saca el list de int y luego saca el max y lo hace en una sola función esto en términos pedagógicos es ineficiente pero en términos de proceso es más eficiente ya porque estáis delegándole a un solo método que haga toda la pega no pero me refiero a que esto ocupa menos recursos porque este para hacer el select tiene que recorrer todo y generar un list de int es que si no todavía no lo he vuelto no entonces ahora que tenemos el precio mayor hay que filtrar de todos por el mayor entonces acá sería return this punto where p lambda y vamos a ver desde y pedido de p punto precio es igual igual a mayor que estamos diciendo ahí de todos los pedidos cuáles coinciden con el mayor y estamos filtrando los objetos luego de esto de acá quiero que me filtres por lo que quiero entregar que son los números entonces acá select p lambda p punto número ahí de todas las propiedades que tenía y métodos solamente va a tomar el número luego de eso quiero que eso lo pases a una lista entonces le decimos to list de int y ahí se retorna de esa forma entonces tenemos los la lista de int de los números filtradas por el mayor bien no entiendo ya ya ya